El Eterno les bendiga, hermanos. Quiero hablarles sobre tu fe, mi fe, que será probada. Hay personas que no creen que será probada y que se van en un arrebatamiento, pero eso no va de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y muchas veces piensan que se van o quieren encontrar un escape fácil porque no están listos para ser probados. Porque todo aquel que ha experimentado las pruebas no tiene ningún temor de que seamos probados por él porque al final es para nuestro bien, es para limpiarnos y entrarnos en su reino. Y es algo totalmente normal y que se nos habla en la Escritura. Le quiero leer algunos versos sobre esto porque en Zacarías, en el capítulo 13, si leemos del verso 8 y 9, dice que acontecerá que dos terceras partes de la humanidad, estamos hablando, si hay 100 personas, 666, 66.6 de esas personas morirían y se perderían en condenación. Y dice que una tercera parte, o sea, 33.3, quedaría y él la metería en el fuego de la purificación a esa tercera parte. Dice que los refinará como se refina la plata y que lo probará como se prueba el oro. Dice que en esa prueba, en esa limpieza, entonces, él clamaría, invocaría su nombre y él le va a responder y que le va a decir, tú eres mi pueblo. Y que él dirá, tú eres mi Elohim. Entonces, esto se tiene que dar en este tiempo de tribulación que se viene. Dice que todo el que invoque el nombre de él se salvará. Esto lo dice en Joel, capítulo 2, verso 31, 32. Dice que el sol se convertirá en tinieblas y que la luna ensangre antes que venga el día grande y terrible. Y será que todo aquel que invoque el nombre de Adonai será salvo. Dice, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá liberación, habrá salvación, escaparán. Como dijo Adonai, y entre los sobrevivientes, a cual él habrá llamado. Y dice en el capítulo 3, verso 16, que Elohim rugirá desde Sion y dará su voz desde Jerusalén. Y temblarán los cielos y la tierra, pero Adonai será la esperanza de su pueblo Israel y la fortaleza para los hijos de Israel. Esta palabra para fortaleza en hebreo significa que él te da la fuerza para ser persistente y resistente hasta el final. Por eso dice el que persevere hasta el fin. Israel persevera y gana porque Elohim está con Israel y él pelea por su pueblo. En Apocalipsis capítulo 3, a esta congregación de Filadelfia le dice en el verso 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Hay un remanente que ha sido bien probado, dice que tiene poca fuerza, pero que ha guardado su palabra y no ha negado su nombre. Esos serán guardados de la hora de la prueba, así como fue guardado Noé y su familia durante el diluvio. Dice que será su venida como los tiempos de Noé. Entonces, bueno, vamos a ver lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1. Aquí nos habla de la esperanza viva, de la resurrección, también de la herencia incorruptible que vamos a recibir, que está reservada en los cielos para nosotros. Dice que somos guardados por el poder de Elohim mediante la palabra, la verdad, la fe, la que tú crees y la que tú obras justicia. O sea, hay gente que dice tengo fe, pero no tiene obras. O sea, tenemos que vivir la palabra. Y dice aquí, para alcanzar la salvación, fíjense, alcanzar la salvación que está preparada, está preparada para ser manifestada en el tiempo venidero, en el postrero. En lo cual ustedes os alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, dice aquí, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida prueba vuestra fe. O sea, si alguien dice, no, yo no quiero ser probado, ¿qué pasa? ¿Tiene miedo? Porque aquí dice que tú tienes que ser probado. Dice que es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Y dice que entonces sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Yeshua. Estamos hablando cuando se manifieste Yeshua. No estamos hablando de hoy, estamos hablando de cuando Él regrese, que va a ser probada. En 1 Corintios, en el capítulo 3, habla también de esta prueba, pero también habla de tu edificación, que cómo estás edificando. Dice el verso 12, Y si sobre este fundamento alguno edificare oro o plata, piedra preciosa, madera, eno o jarasca, o sea, el fundamento es Yeshua, la ley, la Torah, en la mente, el corazón, el nuevo pacto, su palabra, que es la fe, el justo por la fe vivirá. Entonces dice, La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea, cual sea, el fuego la probará. Todos pueden decir, yo estoy sirviendo y yo lo estoy haciendo bien. Vamos a esperar la prueba, porque ahí es que se determina cuál es tu fundamento, si tú estás sobre la arena o tú estás sobre la roca. Y dice, Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, el Padre en su misericordia va a salvar a muchos que su fundamento está mal, está sobre la arena y va a caer, pero se va a arrepentir, porque dice que si permanecerá la obra de alguno, que sobre edificó, va a recibir recompensa, pero aquel que no permanece va a caer, pero Elohim en su misericordia también lo va a salvar, aunque sea, dice aquí, como por fuego. En Malaquías capítulo 3, en el verso 2 y 3 dice, ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? Y eso lo encontramos en Apocalipsis 6, verso 17. ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Estamos hablando de la manifestación de Yeshua que va a limpiar, que te va a pasar por el fuego, que dice que cuando pase por el fuego él va a estar contigo, si por las aguas no te va a ahogar, porque ese fuego y esas aguas es para limpiar a su pueblo. Entonces dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Adonai ofrenda en justicia. Entonces, vemos aquí, que habíamos leído anteriormente, Zacarías 13, donde nos habla de que su pueblo será probado. Dice que 66.6 o lo que serían dos terceras partes de la humanidad se van a perder para siempre. Muchos, muchísimos, es eso. Pero que un tercio, él va a meter en el fuego de la purificación, esa tercera parte, está ahí, está escrito. Y aquí está diciendo que él se sienta para afinar y limpiar. Y Apocalipsis 3, vemos ahí que él va a probar a los moradores de la tierra. Y vemos que la edificación de cada cual será probada. Y que es necesario estas pruebas. O sea, que no podemos estar corriendo de ellas. Y para terminar, le quiero leer Salmos 66, en el verso 8 al 12, dice, Bendecid pueblos a nuestro Elohim, y hacer oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma, y no permitió que nuestros pies resbalasen. O sea, si lo leen bien, se van a dar cuenta que él es el quien preserva tu vida. Él es el que no te deja resbalar. Dice, verso 10, Porque tú nos probaste, oh Elohim. Claro, tiene que pasar la prueba. Nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red. Pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y pasamos por el agua, y tú nos sacaste a abundancia. Ahora, alguien que niega que va a ser probado, dice, no, eso se cumplió, eso no es para mí. Pero aquí está diciendo que estas personas que hoy están diciendo eso, van a caer en la red. Pero que luego, y fíjense que dice aquí, que él va a poner en su lomo pesada carga. Y esa es la carga del anti-mesía, porque eso lo dice en otra palabra profética. Y luego dice, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Quiere decir que el enemigo y la fiera le va a pisar. Pero que cuando lo pase por el fuego, recuerden que lo entra en el fuego, para purificar o limpiarlo, y por el agua, y después lo saca a abundancia, a cosas buenas. No permite que tus pies resbalen y preserva la vida de tu alma aún en la red del enemigo. Yo le voy a compartir otro mensaje que habla de escapar del lazo. Estos son mensajes como cortitos, pero que hay que prestarle atención. Y son mensajes que yo he hablado anteriormente, pero es algo que el Padre me está mostrando ahora, de nuevo, insistiendo. El hoy no insiste con lo mismo, porque él no quiere, realmente no quiere que su pueblo caiga en esa red. Es lo que hace, tú eres rebelde, pues te voy a meter en la red. Voy a permitir que el enemigo cabalgue sobre ti, te pise, y cuando tú estés ahí en el fuego, yo voy a usar ese fuego, esa prueba para limpiarte, y luego entonces sacarte abundancia. Estamos viviendo en una generación muy mala y muy rebelde, que se ha abrazado a la mentira, a la apostasía, ha dejado el camino, y eso está escrito. Pero el Padre en su misericordia lo entra al fuego, pero luego dice, no te voy a destruir, te voy a castigar, no te puedo dejar sin castigo, pero hoy te estoy llamando, pero tú no vienes, no vienes. Y él dice, yo voy a reinar sobre mi pueblo Israel. Él sabe cómo llevar a su pueblo al arrepentimiento. Él lo va a hacer, y damos gloria y gracias a él por esa misericordia, por ese amor eterno que él tiene hacia un pueblo que rechaza constantemente el nuevo pacto, que es la ley en la mente y en el corazón. Y otros que dicen que están en pacto, pero viven una vida en rebelión a su palabra. Dicen, pero no hacen, viviendo vidas religiosas. Y este es el tiempo de nosotros todos autoexaminarnos y ver qué estamos haciendo mal. Si nuestra vida realmente está cambiando, está mejorando para bien, o si estamos estancados, o si estamos más bien perdiendo la fe, estamos perdiendo ese amor, esa pasión. O sea, esto es para examinarnos, porque si no, se va a cumplir esta palabra. Nos metiste en la red, nos pusiste en nuestros lomos pesada carga, cabalgar un hombre sobre nuestra cabeza, te va a pasar por el fuego y por el agua, pero bueno, en su misericordia dice que luego él te va a sacar, porque él es bueno. Dice, termina este salmo, le voy a leer el 19 y el 20, diciendo, más ciertamente me escuchó el Elohim, atendió la voz de mi súplica, bendito sea Adonai, que no echó de sí mi oración, ni de mí, echó su misericordia que es eterna. Amén.